Welcome to the Seine Talbietes, aquí Vaxball con un nuevo siguiente episodio de Starry Ballet. Acabo de comerme un helado de McDonald's. Este es el McFlurry. Y eso, y tengo frío. Me dio frío. Y vamos a ver, tenemos 122 mil. Ok, ahorita ya tenemos esto así. Está horrible. Está muy desordenado. Bueno, uy. Ah, unos lagacitos. Lagacitos bonitos que no me gusten. Vamos a salir de esto, salir de esto. Ahí estamos. ¿En qué estábamos? No me acuerdo. Miércoles hoy no hay nada en especial. Subamos por acá. Quiero ver qué tenemos aquí. Nada muy... Bueno, tenemos frutos, eso sí. No. Pues no, una mayor cosa. Vamos aquí a lo que es esto. Bueno, esto no va de aquí. Sí, tú sí. Tú no. Va. Pues, como no me acuerdo cómo habíamos estado, vamos a hacer una rutina estándar de salutación y cariñoseación. Yo hablar muy bien. Sí, muy bien yo. Ah, no, aquí está. Aquí estamos. Yo no hay otra cabra, ¿verdad? No. Vamos a guardar el que es acá. Ahí estamos. Están feos los cerdos. A ver, ahora vamos con los más chiquitos. Una gallena que se llama Gray. Original. Cuanto menos. Tac, tac. No. Ahí estamos. No, quiero... No, quiero... Ahí estamos. Ahí estamos. Y guardamos aquí esto, esto y esto. Vale, bien. Vamos. Tengo el H encima. Bien. Vieron, eso era como un brilli brilli especial para el... ¿Cómo se ha visto? Para el... Ay, tiene un nombre. No quería quitar todo. Eh... Ahí estamos. Ahí está. Y volvemos a dejar esto en su respectivo lugar. Vamos por acá. Ay, ay, me he picado un ojo. Holy. Ahí estamos. Vamos a... Darle primero esto. Eh, arma. Ahí estamos. Mío. Muere, 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 muere. Ahí estamos. Muerte y destrucción. Ahí estamos. Bien, ahí vamos mejor. A ver. Vamos a matar toda la... Slime. Iba a ser zombie. No sé por qué. Quiero matar zombies. ¿Qué juegos? Bueno, aparte de plantas de esos zombies, pero... Pero no he jugado plantas versus zombies. Bueno, sí, sí lo jugué. Pero no en el canal. En su época. O sea, no sé. Bueno, tal vez en un directo de plantas versus zombies. O tendrá copyright. ¿Es EA o no? Sí, creo que es EA. Bueno, ¿quién es los que se ponen hard con eso? ¿Cómo era EA? ¿Era King? Yo no me acuerdo. Había unos que se ponían bien... Tiki's miquis con el copyright. ¿Era Capcom? Sí, bueno. Capcom reclamó el primer episodio de Monster Hunter Generations Ultimate porque... Quería que se diera la animación y pues... Cosas que bajan. Esto. Tenemos lo que tenemos que buscar acá. Tengo espacio. No tengo nada para... Regalar per se, no. Bueno. Eh, a ver. Vamos a ver. Gastamos bastante en los animales. Eso me acuerdo. Ah, perdón. Ahí está. Ahí estamos. Poco a poco vamos a terminar de hacer ese camino. Inmigidas y vueltas diarias. Pues, quiera que no. Ya es mediodía. Vamos a saludar. No tengo nada para regalar, pero... Llevas aquí un tiempo, ¿no? Tu granja debe de estar prosperando. Podría ir mejor. Ah, por favor. A ver. Creo que no. Es acá. Estaba al poner... Ah. Con quien me llevo mejores. Demetrius. Después Pam. Emily. Sebastián. Linus. Lewis. Voy bien. Creo. Con quien me llevo menos condensado. Un evento. Pasados por quiero enseñarte algo. Bien. ¿Qué más? Enseñar. El periquito cantar. Es mi juego secreto. Llevo meses practicando. Ahora siéntate, relájate y deja que te lleve a un lugar mejor. ¿Vale? ¿Eh? ¿Está rojita, no? No, no. Ping, ping, ping. ¡Oh! ¿Esa es todo danza interpretativa? Ok 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 Ahí me enseñó pierna Ok Si tienes cadera lo sé Ok Ok Corazón No quiero tocar Ok Omnis Bananas Estrellas Ok Excelente Wow Ah eres una invocadora Ha sido increíble Me ha dado adores ajena No, esta sea increíble Está super genial Gracias Las cosas como son Menú ejercicio Bailar ha de ser un ejercicio bastante difícil Tu cama es muy grande No suda tanto desde que Pedía aquella bandeja de chiles Pedía aquella bandeja de chiles En la grabación de Piglet ¿Qué? ¿Qué? Ah Bueno, será mejor que me duche Gracias por tu atención De nada Tú vienes ahí Tu cama es muy grande que la de él Ok Salutación No le digas a nadie lo del baile Lo he hecho exclusivamente Ok Ojalá alguien me trajera un café con menta Hay menta Hola La gente se queda mucho en casa durante el invierno Y las cosas se hacen aburridas Imagínate estar por una enfermedad en cuarentena Igual si leyera me aburriría menos Neh Vas a leer Créeme Vas a leer Has leído Algo Quiero ir a ver a Robin Para ver la última mejora Para lo de la Mejoradora de vino Y eso Uy, el helado me cerró la garganta Que feo Pero bueno, sigamos adelante Ya se recalentará Porque así funciona, ¿no? Hola 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 Mejorar casa Dice... Cien mil Bueno Perdí cien mil de un solo Espérate Events I need the events I need the events Aquí está calentito, sí Event stop Ey, no dejes que te impida seguir con tu trabajo Si no tienes trabajo que hacer No me importa que te quedes Oh, y entonces ¿Puedo jugar juntos? Jugamos League of Legends No les he contado mi historia con League of Legends, ¿no? Pues es curiosa Yo no odio League of Legends En realidad me parece interesante Su lore me parece más interesante de por sí Y me divierte bastante en realidad Pero sé que es un juego que a veces puede frustrar Yo en general no soy flamer No me gusta Hacerlo, no No, simplemente no Eh, algo aquí importante Eh... Hijo plata ¿Dónde hay plata? ¿Por acá? Bueno... Yo... Comencé a jugar League of Legends Porque... Quien me estaba gustando Lo jugaba y me dijo Sí, podríamos... Eh... O sea, yo por intentar buscar un tema de conversación en común O sea... Eh... Las relaciones no son exactamente mi fuerte Nunca lo han sido Nunca lo han sido Soy más de... De... Algo que no sea el amor Básicamente No, eh No, no Pero pues... El asunto fue... Que el... Que el... 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 Ah, sí, descargarlo Genial Se enojó mi hermano Es que vi su compa encendida Pero... Pensé que... Ya no la iba a usar Y tuve que haber puesto pausa Bueno Eh... Lo que les estaba contando No, ya perdí el flow. Cuando vuelva a tenerlo, lo contaré. Es que... no, no quiero quejarme. Es algo que sí ya me estoy hartando. De quejarme de todo. Las quejas no nos llevan a ningún lado. Hacer cosas, actuar en pos de mejorar, eso sí nos lleva a ningún lado. No quejarnos en ningún sentido. Pero, aunque tengamos razones para quejarnos, no es worth. Por lo menos eso es la conclusión a la que he llegado, la verdad. Quejarme de que nunca puedo grabar no me va a servir para grabar. Solo ponerme a grabar y ya esmerarme, no andar de quejica. Y aprender, es que sí. Una amatista. Para a Miguel, que sé que le gusta andar a Felipe morada. Espera, ya encontré a salir de aquí en la esquina. No. Ah, sí. Ay, curioso. Me gustaría que tuviera un efecto especial a Guadaña, me van a matar. No. Eso parece de Jade. Es que me gustaría que hubiera un botón para correr. Bueno, hay una poción, iba a decir, pero no es una poción, es café. Deliciosa, deliciosa. Carmotrina, diría. Carmotrina. Ay, qué interesante es ese juego que está jugando el del Badajara. Y se enojó. Bueno, mi hermano. O sea, ha habido otras veces que yo estoy subiendo algo o algo y como yo se me aponejo. Ahora lo que estoy diciendo es que no quiere hacer. Pero bueno. Cosa que paja. ¿Pesó a pies? No sé, no duró lo suficiente como para que lo tomara en cuenta. No tengo una cosa que cuando mataba antes recuperar la vida. Las opciones de vampirismo en los juegos me gustan. Bueno, cuando son wards, hasta cierto. Eso es útil. Era más morada, pensé que me iba a dar algo. ¿Está solo rápido o no? Salgamos. Salir de la mina. Ahí. Ahí estamos. Bien. Eh, cosas para llevar. Counter te podrá contar más. Bueno. Eh, al pueblo, al pueblo mismamente. Vamos al pueblo. Quisiera tener más a mi amistad. O sea, quiero ver más eventos. Quiero conocer más a los NPCs. Quiero ver si algo sucede o... Hace 20 minutos fue. ¿Vos van a dormir a las 8? Quiero salir de fiesta. Tú no sales de fiesta. Sí, yo sé que no, pero... Pero otros que van de... Ah, mira, no está. Bien, 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 bien. Podía de mi trabajo en Mercalloya, pero ahora que estoy en el paro, me siento aún peor. Sí. El paro es una expresión, creo que española. Nunca lo he oído acá, que es desempleado mismamente, con despecho y con maldad. Pero sí. Estar desempleado es muy difícil. Por experiencia propia y por familiares que están. Sí, jovenazos, la vida es dura. Sí que lo es. O sea, sí. Fuck. Fuck life. Bien, fruta. De cristales. Bien. Bueno, solo me quedaría el llame invernal para poder hacer otra tanta de cosas invernales. Tengo que prepararme para... El... Ah, no. Dame, dame, dame. Vamos a tragar cositas. Todo lo que va ahí. Bien. Minerales. ¿Qué pasa ahí, no? O van a otro lado. Aquí, ya va ahí. Bueno. Eh... Un pez que podría dejar ahí. No sabría decirles que podría dejar ahí. Toma. Toma. Eh... No sé. Un pez ahí, un atún o algo así. Algo... Algo worth. Creo que me valga la pena. Supongo. Y descansamos y no hemos metido nada. Oh, a nivel... ¿Qué pesca hoy, pues? Imán y pudín de espuma de mar. Creo que era el logo, pero no me parece veo nada delicioso lo de espuma de mar. Convertirás en espuma de mar. Quiero meter cosas en la... No puedo. Ah, sí, tengo que revisar la televisión, ¿verdad? Tiempo... Nevara... Petonista hoy... Está en mala onda y... Quería el viver de la tierra y... El cristalario ya lo sé usar. De todo despectivo. Tengo en mente una locura en la que me gustaría que participemos. Se llama ropaterapia. ¿Qué? Por favor, pásate hoy por la casa del alcalde para ver de qué va. Con cariño, Emilio. Ok, vamos a ir a eso. Ropaterapia interesante. Absurdo, cuanto menos, pero... Interesante mismamente. O, eh... Ah, cariño al perro. Bien. No, no te comes la mercancía, que tú no comes, que tú eres... Como es que dicen los españoles, eh, que tú eres singular. O... Otro nombre. Tú eres... Anónimo. Pseudónimo. Independentista. Tú eres... Caterpila. Tú eres... Tiene un nombre. Ay, tiene un nombre. Esto de... Que tú eres... Currante. No, eso no. Currante creo que era de otra cosa. Era de este... El de... O sea, si lo he oído en otros lados, pero currante creo que sí era... Esa se lo voy a regalar cuando la vea. Para hacer emiguis a la peliteñida. Eh, no. Currante tiene... Era de algo. Yo me acuerdo bien que era de algo. Currante. Ah, los de élite. Pero solo lo oí en la última temporada. Como que la... Importante. La última. Tú no tienes hoy, bueno. Sí. Élite no me gusta. O sea, la vi. Pero no me siento especialmente bien. O sea, no me gustó. O sea, es así de simple. O sea. La vida no es como... No es así. En lo más mínimo. No lo es. Y... Pues... Tengo opiniones muy bien encontrar. He visto la mayoría de temporadas. No quiero ver esta... La cuarta, ¿era la última? La de donde llegan los... Hijos del nuevo director. Que no se parecen ni nada. Pero... Pues... Podemos pasar eso por alto. Donde... Donde... Omar... Y el otro... El... 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 El de pelo corto. Quiere que... Hagan un trío. Y eso no. A mí no me cuadra. Suena muy anticuado. Pero sí, a mí no... No me cuadra. No más bien. No es como que... Mira, pues... O sea, no para el hecho de que hagan un trío. Sino porque... Eh... Puedes hacer el trío que quieras. La verdad. Pero... No, a mí no me sienta bien. Yo me sentiría muy incómodo. Por lo menos yo. Yo soy... Muy... Nadie o Sansa en eso. La verdad. Sí, es que... No. No. Tengo el protocolo de la stand muy... Muy fuerte en el cerebro. No. No, 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 no. Eh... Cosas. Cosas... Mías, supongo. No muy populares, supongo. No sé. Como hoy en día no es... La lealtad y la elegancia... No son algo que se fomente. Supongo. Así decirlo. Por darle algún... No, hombre. Pues, o sea... Ya saben. No hay movimientos elegantes. En empresas, en personas. Puedes dar tu opinión. Pero mientras más ruidosa o más molesta sea mejor. Mientras más calmados y más claros seamos a la hora de expresarnos. No sé. Cosas así me... No me dejan tranquilo. Por así decirlo. Irideas y... Bateridias. Bateridias e iridio. Bueno, no. Iridio se le voy a decir bien. Pero por decir iridio... Dije mal. Bateridias. ¿Cómo no? Ah, pero no necesito la madera. Eso es un hecho. No sé. ¿Ustedes son leales? O... O sea, es... Cosas que me pongo a pensar de... Que es mejor lealtad o seguir el amor, pero... Que ahora alguien puede fluctuar a veces por cosas de la vida, ¿no? Pero sobreponernos a eso y volver a enamorarnos de alguien también puede ser posible. Pero... Como que el esfuerzo no vale la pena, ¿no? Así es como siento que... Se está pintando ahora, ¿no? Que estás... Que podrías hacer algo bien, pero... ¿Para qué? Y yo como que... O sea, porque sí. O sea, que... Yo se ha salido solo una vez con una persona, ¿por cuánto? ¿Un mes? No, no. Un mes ya que sería bueno. Una semana. Y... Pues... Salió mal. Y me las estoy llevando de muy maduro juzgando a otras, pero no. Pero... No sé, me imagino que sí. Llega un punto que ya no te llega a gustar a la otra persona, pero... Eh... Una cosa es rendirse de un solo... Eh, qué frío tienen que pasar los pobres peces. Sí, ellos no sienten... Bueno, no sé. Ah, para mí, gracias. Sí, que nada. Eh... Supongo. Iba a decir... No, los peces no sienten frío. ¿Y en qué te basas? En la película. En la sirenita. Sí, creo que decía que los peces no tienen frío. Entonces... Que sea todo. Tómalo con un reserva porque no creo. Ok, esta es la ropa terapia. Bienvenidos a la ropa terapia. Ok. Seguramente os preguntarás qué es la ropa terapia. Os lo explico. Es ropa... Y te terapea. Hablas con la ropa. Muchos aquí tenemos problemas personales. Cosas que nos impiden vivir como quisiéramos. Es importante que todos tengamos una vida libre y feliz. Así que he pensado en esta nueva terapia para ayudar a la gente a conseguirlo. Ajá. Se basa en un increíble poder de la autoexpresión. Expresarse es una herramienta de curación genial. ¿Lo sabíais? ¿Sabías? ¿Lo sabían? En vez de sabíais, sabían. Tras esta cortina veréis montones de estantes con ropa. Un sinfín de opciones para elegir. Ajá. La tarea es simple. Encontrad el vestuario que más os llame la atención y ponédselo. Confiad en vosotros y en vuestra elección. Joder, no me gusta hablar como español. Es que no soy español. Es que no soy español. Espeña. Todos tienen un éxito único para compartir con el mundo. Shane, empiezas tú. Joder, si haces tú. Vale, Shane, Shane. Vamos, vamos, vamos. Me agrada que esté sobrepasando su alcoholismo. Oh, Baxwell, llegas justo a tiempo. Observa y mantén la mente abierta, ¿vale? Abierta. Joder. Hablo yo a hablar mail. Joder. Subarashi desu. Chulo. Me agarré con agua. Ay, perdón. Shane, ese aspecto de ti no lo conocíamos. Es genial. Ahora sale de afuera con confianza y muéstralos a todo el mundo. Bueno, creo que está muy lejos. Claro. Pogos. Chis. More, 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 more. Venga. Me torno para cada uno. Oye. Está cool. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, cielos. Estás precioso de sí. Oh. A ver qué le parece Demetrius. Hoy toca Demetrius. Hoy mojas. ¿Por qué no? ¿Se va a vestir de vaca para ir con Marni? No está mal. Ok. Quiero ver. Ay, no. Ahora yo. Dale, dale, dale. Va a salir de aventurera. Va a ser un cosplay de Monster Hunter. Sí, de Monster Hunter. Ok. Sí. Funciona. Soy vidente. Ay, qué calor es aquí. Puede ser hace frío ahora. Vamos. 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 Clint. Clint. Te toca. Clint. 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 Vale, Emily. Lo haré. Dale, 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 tío. Dale, dale, dale. Tú puedes. No seas oso, please. Te voy a expresar como una geoda. Como una gabardina. Por glove. ¿Qué es eso? Oh, qué mono. Qué mono. ¿A qué te diga que estás del culo? ¿A qué te diga que estás del culo? ¿Te toca a ti o me toca a mí? Bueno, ha ido muy bien. Solo espero que esta experiencia os ayude a romper un poco el caparazón. ¿Me toca a mí, no? Vaxpol. Sí. No puedo. No quiero romper mi caparazón. Oh, supongo que interrumpió algo, ¿no? ¿Interrumpir el qué o qué? No entiendo, me voy. Enhorabuena, Vaxpol. Ok, ok, yo no he hecho así a nada, ¿eh? Si me ocurriera eso, yo directamente le iba a... Ah, creo que le gustas. Oh, lo sé. Creo que... La caja de objetos perdidos, pero lo puedes recoger varios incompletos, tío. Ah. Interesante. Pues ya que tenemos eso ahí. Ay, mi estómago. Pues bajaremos. En el mar, el mar, el mar. ¿Cómo vamos? De nivel 6. Mar y cultura ya, minería. Ok, me falta un poquito de todo. En todo. Mismamente. Vamos a revisar cuánto vamos a necesitar de él. Tengo una... No creo que le va a gustar el sushi. Estoy bastante convencido de que no le va a gustar el sushi. Necesitamos... La cubierta puede repararse con 200 trozos de madera. No vale. Tengo... Eh, uh, me falta. Uh, hola. Podríamos pescar un poquito, pero... Interesante. Enhorabuena yo con... Que hubieran hecho ustedes en una situación así, como que... O sea, poniéndolo en mi caso, yo no le voy a hacer caso a Emily. En lo más mínimo, o sea, me cae bien. Es buena onda. Pero como rechazas a alguien así... Quienes, o sea, la otra magia que... Aunque no te cae bien, no te cae mal. Y es como que... No puede ser... No, no es lo que parece o nada que ver. O sea, eso me suena cruel, no lo siguiente. Pero sí, es como que... No, Emily cree que... No tiene oportunidad contigo. Bueno, sé... Yo a una chava, solo una vez le he gustado, creo yo. Que fue hace años, era chiquito yo. Estaba... Tenía 12 o algo así. Me lo dijeron y literalmente su prima me convenció para que él hablara e intentara ser bueno. Me convenció comprándome dulces. O sea, yo estaba cero interesado. Completamente cero. Nulo. Pero... Es que simplemente no había ninguna razón para... Para fingir, o sea, yo... Es que no me gustas. Y en ese periodo no me gustaba a nadie, creo yo. Hace el tiempo ya se daban en café a internet. O sea, y no me gustaba a nadie. No, era una época en la que estaba feliz porque tenía bastantes amigos. Personas que me querían y estaba ocupado. Era bonito, fue una... Es una de las épocas que recuerdo con más cariño, la verdad. Tener responsabilidades, sentirse útil. Eso. No sé. Cosas que pasan. Eso fue así. Pues, como todo, no todo es eterno. La experiencia se acabó. Eso podría decir. Y... No me quejo, pero sí. Puedan recuerdo lo que tuve en esa época. Uy. Y... Eso. Ah, y caviar. Pero salmón negro, no sé qué madres. No sé cómo conseguir el salmón negro. Y fue una ton... Ajá. Bueno, ya tengo ton. Enhorabuena para mí. Ah, y puedo ir cambiando. Como tengo las peceras. Les es magnífico. Sí. Ahora en qué. Y... Carbón siempre sutil. Otra agrada. Es magnífico. Se está obviando. Pues eso. Sí, fue una época muy bonita. Yo iba corriendo de arriba para abajo. Había un sótano. No en el café internet, pero... En el área. Había un sótano. Había un segundo nivel donde estaban... Los niños eran... Ayudar con niños. Después estaba en internet que estaba en... Una planta baja. Se podría decir. Yo iba, venía. Que esto, que lo otro. O sea, si algo me gusta es... Estar en movimiento, se podría decir. El estar haciendo cosas. Y más porque me sentía útil. Y... Me sentía útil y miraba que lo que sí era útil. Ah, fue muy... Fue muy bueno para mí. Esa época, o sea... Conocí personas que aprecio bastante. Literal. Meso. Sí, o sea... Era trabajo gratis. Era... Sí, era gratis. No cobraba, bro. Pocas cosas me habían hecho tan feliz como estar ahí. Eh, pero... No acabó, pero... Por mí está bien. Sí. Vaya, un diamante en ayer... Tiro a ti. Se quedará ahí esta mañana. Lo dudo, la verdad. Pero bueno... Ya que estamos... Vamos a ir a dejar las cositas por allá. Permítame tantito porque siento que el... Que el orden del universo continuo está en peligro, eh. Tiene una vibra así, mera cochina. Esas que no me... No me dejan dormir. Ah, y ahora fue el compañero de Linus. Ok. Que quise. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, etc. And Sunday. Ajá. Después del Festival de Yellow. El Rey de Sebastián. ¿Qué? ¿Qué? Clint. O sea, no me cae mal. Casi no interactuamos, pero... Eso. Casi no interactuamos. Te... El Rey de Clint. ¿Puedo tener un evento con Sebastián? ¿Puedo? Sería muy lindo. Sebastián. ¿Sebastián? ¿Sebastián? ¿Estoy yo charlando? Conociéndonos mejor. Algo. Liz. Hola. Sebastián. Sebastián. Joder, Sebastián. Me habías plantado. Hey, ¿qué pasa? Nada. ¿Tu hermano? No está. Joder. Yo. Joder. No, no tengo nada. Tengo un diamante, pero... ¿Dónde está Sebastián? ¿Qué? Sebastián. Sí, Sebastián, ¿no? Sí, mi certeza está muy clara. Yo me voy a quedar con el gótico. Cosa de gustos, lo siento. Y ahí, tal vez... Max? Ah, Alex. Creo que es ese Alex. ¿El otro peli? ¿Está temblando? ¿O soy yo el que está temblando? No lo sé. Digo, en un lugar muy sísmico. Sales. De ahí, tal vez... Emilio. O sea, Emilio es muy buena onda. Emilio es mi peor es nada. No sé dónde puede estar. Ja, ja, ja. Je, je, je. Pa, 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 pa. Me voy al burdel. ¿Qué vas a hacer ahí? Hacer que firmen todas las burdelizas. Ja, ja, ja. Un contrato para que las traten mejor. Eso sería útil y así podrían tener seguridad social. Ja, ja, ja. ¿No estás de acuerdo con eso? Ja, ja. Oye, eso me asustó, eh. Roy. No me asustes. Soy bien gallina. Ja. Y aquí está. Sí, me sobra. Un, dos, bien. Pues me sobra este diamante. ¿Lo quieres? Gracias, qué amable de nada. Nada, nada. Es un unicornio. Es un unicornio. Un zirconio. Zircon. Ordenar. ¿Ahí van las geodas? No, ahí van las omni geodas. Pues. Sí, puede ir ahí. Bien. Estuvo igual a las ahí. Cling. Pi, 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 pi. Ra, pa, pa. Je, je, je. Ra, pa, 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 pa. La, 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 la. Quiero el corazón de alguien más. ¿Quién será? Vamos a ver la lista. Yo acabo antes de dormir. Pienso en todas las... Pienso en personas. Pienso en la gente que está alrededor mío. A ver. Global Econogio. Compa, no. Demetrio. Les puedo dar cosas y 에ola up. También. Estos ya están a tope. Sin pareja. Steinung. Le podría haber dan algo. Devis. Robid. Maru. Gente. Es que... Hoy tengo un regalo. A ver. a Eric le gusta a mi no Krobus no se Kylie Benny tengo que hablar más con ella Pincen es un niño Miguel es como que ella vería bien Podemos hablar más Rasmus da igual Alex Pierre Jordi, Caroline Evelyn, Sam Kent Eliott Shane Maru y Sebastián Evelyn me cae bien pero eso pero yo que es eso yo yo sé que me gusta hasta aquí lo tengo en Hark porque son dos días no dos días y más solo dos días por cada episodio hasta la próxima beauties no